Bienvenidos a Colombia Nativa. Con el nombre de Colombia Nativa ha echado a andar el primer programa temático dirigido a los indígenas. Por la vida, el territorio. Pretende presentar noticias, reportajes, crónicas sobre la situación de los pueblos indígenas de la capital, pero también del país. Los indígenas huaunan nonan en Bogotá. Los periodistas de este magazine son periodistas indígenas, los presentadores son presentadores indígenas. Es una iniciativa importante porque permite que nos reconozcamos dentro del país y que seamos nosotros mismos los que hagamos el ejercicio de la comunicación. La iniciativa que se emite por la Televisión Pública Colombiana los fines de semana fue inaugurada con una fiesta a la que asistieron representantes de distintas etnias del país.